Hola, hola, espero que estén de maravilla el día de hoy. Les voy a mostrar algunos detalles preciosos que me he encontrado aquí en Corte Inglés. Realmente es impresionante. Vamos por ellos. ¿No les parecen estas cositas tan graciosas, emocionantes, especialmente para los niños? Súper, súper espectacular. Parece todo natural, como si fuera todo de verdad. Pero son hechos, pero bien pequeñitos, acabados especiales. Es un arte total. Esto es en Belén, con nacimiento de Jesús. Esto encontramos, estos adornitos tan geniales, hemos encontrado aquí en Corte Inglés, por lado del Plaza de Sol, aquí en Madrid. Corte Inglés De verdad no les parece interesante y tan emocionante este horno. Está súper, súper lindo. Mira ahí adentro, está con su leño, con todo el fuego calientito ahí. Realmente está magnífico esto. ¡Gracias! 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 Por aquí, después de recorrer esta aventura tan grande, pero tan precioso, ya llegamos aquí al nacimiento de Jesús. Ha sido un largo recorrido, como ustedes vieron, ya que este mansión, este espacio, este lugar, ha sido muy, muy grande. No, al contrario, ¿verdad? Ha sido tan pequeñito, pero ha habido todo, de todo. ¡Gracias! 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 ¡Mira este saquito, precioso, precioso! Espero que les haya gustado y más que nada les haya servido Adiós